Se cumplieron 10 años del inicio de Breaking Bad y además de actuaciones impresionantes, una dirección impecable y episodios memorables, la música de esta serie logró un clima perfecto para que se convierta en una de las favoritas de toda una generación. La banda sonora creada por Dave Porter demostró ser una adición impecable al show. Es por lo general minimalista y se une tan bien a las escenas que a veces hasta pasa desapercibida, pero logra el efecto necesario para funcionar y para mimetizarnos con cada situación y con cada transformación que van realizando los personajes. Sin duda, Porter nos entregó una banda sonora diferente, misteriosa y escalofriante. Pero en el show también hubo una inteligente selección de canciones poco comunes donde las letras tienen que ver con sucesos que pasan en cada episodio. Uno de mis momentos favoritos es el último episodio de la primera temporada, donde Walter White empieza a producir Met para Tuco Salamanca y se empieza a vislumbrar su transformación a Heisenberg. Ahí suena el tema de Nargs Barclay, Who's Gonna Save My Soul? ¿O quién va a salvar mi alma? Otro momento memorable es cuando Heisenberg logra deshacerse de Héctor Salamanca y Gus Fring en ese episodio épico y él sale del lugar, llama a Skyler, su esposa, y lo único que le dice es Yo gané. Ahí empieza a sonar la canción de Danger Mouse y Daniel Lupi con la voz de Nora Jones titulada Black, donde parte de la letra dice Hasta que viajes a ese lugar del que no puedes volver, donde el último dolor que queda se ha ido y todo lo que queda es negro. ¿Cómo olvidar el final con Baby Blue de Badfinger, donde las imágenes y la canción hablan por sí solas? Para finalizar, les comparto esta nueva edición que salió con toda la música de las temporadas de Breaking Bad en vinilos, la verdad que vale mucho la pena. Revisiten la música de esta serie. Podríamos estar horas y horas hablando del score y de todas las canciones que pasan por ella. Yo soy Rana Funk y los espero en el próximo video de Soundtracks de Series. ¡Dale mi nombre! Heisenberg. ¡Tienes de verdad!